Bienvenidos, carnales, una vez más a este Audífono Podcast. Ya saben que nosotros somos el espacio musical que nadie pidió y nos vale madre. Lo hacemos de todas formas, con mucho gusto para toda la raza. Y pues bueno, les mandamos un saludito a toda la gente que nos escuche, ya sea en esta transmisión en vivo o en alguna de nuestras plataformas Spotify, en Instagram, en YouTube, donde sea que estén, en la radio Audífono también, ¿por qué no? Bueno, muchas gracias por estar aquí, se los agradecemos bastante. ¿Cómo andas, Mike? ¿Cómo está todo? Bien, carnal, todo chido. Ah, bueno, se me olvidó decir, antes de seguir, que estamos en nuestra casa, Lozano Estudio. Así es. Muchas gracias a Rayito, Ray Lozano. Que ya cumple años. Que ya cumple años. Muchas felicidades, carnal. 77 años, según la publicación que pusieron ahí. Sí, sí, sí. Y se ve más viejo, dijeron. Y se ve más viejo todavía, dijeron. Bueno, muchas gracias por recibirnos, carnal. Hoy vamos a platicar con una norteña surreal, música, cantante, hace canciones, un vocerrón andando por distintos gustos y géneros que se mantiene caminando, a veces sola, a veces con su banda surrealista. Y hoy, desde Lozano Estudio, ¡Luz Marentes! ¡Bien, bien! Ay, se ve toda la raza ahí. Bienvenidos, bienvenida. Pues, bueno, muchas gracias por tu invitación. Gracias. Soy Luis Marentes y me acompaña dos de la banda surrealista. Mauricio Soto, batería. Yo soy Harley, como las motos, Harley y van. Ok. Ay, güey. Pues, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por su tiempo. Les agradecemos mucho, la verdad, que estén por aquí. Ya los hemos visto en los escenarios. Entonces, es un placer tenerlos ahora en nuestras sesiones. Gracias, qué chido. Blues fue un apodo que te puso, no sé si me escucho yo, uno de tus maestros de música y ahora lo usas como parte de tu nombre artístico. ¿Ya puedes tocar fácilmente las escalas del blues? Sí, ya salen menos peor. Sí, realmente ese fue un apodo cuando era adolescente, a manera de carrilla, ¿no? Como decimos acá. Carro sano. Sí, era un carro sano. Entonces, pues nada, justo era porque no me salían las escalas, etcétera, ¿no? Y de pronto la gente me empezó a decir blues, 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 y me dejaron de decir Samantha, porque realmente ese es mi nombre. Y pues nada, yo creo que sí les toco mejor que a los 14 añitos. Yo creo que sí, ya se pasó mucho tiempo. Bien, bien. Has mejorado. Qué bueno. Te aventaste un tour por Puebla, Ciudad de México, anduviste por allá. Sabemos que te fue chido, que estuvo bien el desmadre. Sí, pero más allá de eso, ¿qué otras cosas descubriste? ¿Qué sabores encontraste? Pues no sé, ¿firmaste algún autógrafo por allá o qué? ¿Cómo estuvo tu gira? Estuvo bastante chida, realmente. Pues toqué en todo tipo de escenarios. Y me refiero desde el escenario tal cual, un bar, un foro, hasta en la calle y en el micro, ¿no? Entonces, la idea era como ver, bueno, mi idea era como ver la reacción de las personas, ¿no? Yo pienso y pensaba en ese momento que no era quizá necesario tener acá todo el staff y toda la idea como para que las canciones salieran a flote. Entonces, descubrí eso, que realmente la magia de la música lo haces tú donde estés, ¿no? Puedes estar en un lugar súper chingón, pero si no jalan, no va a jalar. Entonces, fue una experiencia bastante buena andar tocando en el micro, en las calles, en los mercados. También en Benoís como bastante chidos, en Ciudad de México y Puebla. Y pues nada, mucha felicidad por eso. Escuché en una de las entrevistas que en un inicio calabas las rolas así como que en las plazas y así, ¿no? Directo con la gente. ¿Te gusta eso? ¿Por eso lo sigues haciendo? ¿O por qué haces esos experimentos? Porque creo que, la verdad, las emociones de las personas no mienten. O sea, así a primera instancia, ¿no? Quizás tus compas te pueden decir, por buena onda, suena con madre, ¿no? Pero no, pero nunca sabes realmente, ¿no? Y la gente que no te conoce no le va a importar cómo te sientas. Entonces, generalmente lo hago así y me gusta ver como sus caras, ¿no? De que a lo mejor sí le gustó esto o a lo mejor no le gustó esto, ¿no? O a lo mejor ya me perdió la atención y se fue. Entonces, es algo que ya no hago tanto. Pero, por ejemplo, esta girita que me venté traía canciones nuevas y las quería probar. Entonces, pues básicamente fue por eso. Muy bien. Pues de hecho ahí, siguiendo con lo mismo, Blues, tocaste en la Plaza Garibaldi. Ajá. En Ciudad de México, hablando de eso, de las plazas. Entonces, pues, ¿qué integrante de Garibaldi era tu crush? ¿Y por qué Sergio Mayer? ¿Qué integrante de Garibaldi era tu crush? ¿Qué integrante de Garibaldi? De Garibaldi. Nada, no te creas, ¿no? ¿Cómo fue esa anécdota? ¿Cómo se dio ese momento? Que, pues bueno, vimos ahí el video y pues parece que fue mágico y se dio así, pues bastante chido, espontáneo. ¿Cómo lo viste tú? Sí, realmente, les voy a decir, o sea, voy a ser sincera. Ese día andaba como con las ganas de quiero tocar, ¿no? Pero en ese viaje a Ciudad de México no llevaba instrumentos, sino que los lugares a donde fui, pues me lo prestaron, ¿no? Ok. Y este, y pues fue muy gracioso porque voy llegando a la Plaza Garibaldi, veo unos señores tocar. Era un parafara, ¿no? Sí, y uno se me acerca, obviamente, a decirme como, oye, ¿quieres una canción? Y le digo como, mmm, y si la tocamos juntos, ¿qué onda, no? Y me dice, ¿cómo? Y como que no me creyó al principio, le digo, si la tocamos juntos, ¿qué pasa? Y me dice, pues es tanto. Y le digo, vamos a primero tocarla juntos. Y luego usted me va a pagar, le dijiste. No, no, no. Che viejo. Y chingada, no, no, no. Este, le dije, no, vamos a tocarla juntos y a ver qué sale, ¿no? Y el señor ahí como que no creyendo, le vi como la sonrisita de, bueno. Este, y ya nos pusimos a tocar, nos pusimos de acuerdo, ahora sí como con toda la banda que traían ahí. Ajá. Este, que yo me sentía como con ellos, pero ya más grandes. Yo los vi, hace cuenta. Y este, y sucedió que tocamos una rola. Entonces, pues de repente la gente ya estaba ahí amontonadita. Y alguien empezó, otra. Bueno, nos aventamos como unos 30 minutos ahí tocando. Ay, güey, qué chido. La neta se puso bien chido. Esa fue de las rolas que se grabaron mejorcitas y por eso la subí. Ok. Porque pues ya era, este, creo que era primero de enero o 31 de diciembre, era así. Entonces había mucha gente y ya todos enfiestados. Entonces, este, pues fue una experiencia bastante chida tocar ahí, que se armara ahí todas las canciones. Y pues realmente fue puro repertorio norteño, ¿no? Y me aventé una mía y así. Y pues eso, eso básicamente fue lo que pasó. Qué chingón. Y sin pagar. Qué chido y sin pagar. Ah, bueno, entonces sí. ¿Y sin pagaste o no pagaste? No, yo no les pagué, pero lo que saqué ya fue, obviamente son, pues era de ellos, ¿no? Bueno, chingón. Mámalón, mámalón. Oye, ¿cómo es ir turiando con blues? ¿Qué música escuchan en el camino? ¿Qué comen? ¿Qué botanean? Hablando en general de todo. Y queremos que participen también, muchachos. Anímense, anímense. Yo creo que empiece Mau, porque Mau tiene muy buenas experiencias de tour. ¿Quiere contar alguna? Normalmente, o sea, en camino, siempre lo que escuchamos es todo lo contrario a lo que tocamos. Por decir, antes pues yo tenía una banda de metal. Normalmente escuchábamos hip hop, rap, trap, colombianas. Es un buen repertorio, me imagino. O sea, es un cotorreo que genera mucho contraste, o sea, con lo que la mayoría piensa que escuchan, ¿no? Porque pues una banda de metal van a decir, estos güeyes están escuchando metal 24-7, ¿no? Siendo que probablemente no. O sea, sacrificando animales o algo así. Sí, ¿no? Pero pues sí, o sea, del tour, pues la neta es cotorreo. O sea, lo chido del tour para mí en lo personal es en sí el viaje, la carretera. Más que llegar al venue y tocar, eso ya es un extra, ¿no? Pero lo chido, lo chido de estar conviviendo con tus compas, que son tus compañeros de la banda. Estar agarrando el cotorreo, o sea, son como de esas experiencias muy cool. Así que dices, no mames, o sea, por esto vale la pena el viaje, o sea. ¿Una que te tengas bien presente? ¿Cuándo llegó la policía y sacaron al... ¿Recuerdas? Hijo de su... ¿Cuándo llevó a Marcos? ¿La chinta? Ah, pero no, es que esa vez pasaron un chingo de cosas. Dale, dale. No lo quería contar. Bueno, hubo una... Fue en otro estado que en realidad no hay pedo. Bueno, tengo una bien densa donde me dejaron en una selva. Pero eso no fue aquí en México, eso fue en Costa Rica. Andábamos curiando con Max Caballera, el trato de sepultura, pero él iba con Soulfly. Entonces abrimos un show ahí en la capital y teníamos otros shows en otras localidades ahí aledañas, pero por alguna razón quedaban muy lejos, o sea, por alguna razón quedaban muy lejos. En una ocasión, mis compañeros en ese entonces me dijeron, bueno, acabamos un show, dijeron, vamos a agarrar After. Iban a agarrar After en un lugar no muy recomendable para agarrar After, en dado caso de que alguna esposa de ellos me esté viendo o escuchando, que al final me viene valiendo madre, no es mi matrimonio de todos modos. Un lugar de sana recreación, vamos a ponerlo así. De sana recreación. No, el Nandas, pero de allá. El Betos Vártico, ¿no? Exacto. Había tritones de agua de tamarindo y todo el pedo. Entonces para esto, alguien se tenía que encargar de irse con las personas que rentaban el equipo, porque también nosotros llevábamos nuestro equipo. Entonces, pues a quien le toca, pues al más güey. Este, lo mandan y dicen, vato, pues vete con los vatos del audio, traen un camión. Y me dice, vete con ellos y ahorita nos alcanzas. Le dije, ¿y yo cómo voy a saber en dónde está ese pedo? Estoy en otro país, ¿dónde chingos voy a saber dónde está? Y dice, no, 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 ahorita llegas, ahorita llegas. Dije, pero hay espacio todavía con ustedes. Porque no, 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 ahorita llegas, ahorita ellos te dejan, ahorita te dejan. Dije, órale, va, no, pues ya, me subo al camión, me voy. Pues ya de ahí entre, ah, bueno, para esto yo iba como en la, en la cabina. Iba yo en la cabina del camión. Y pues ya me empieza a dar sueños, empieza a ser de noche. Pues yo, pues me quedo jetas, ya me quedé jetón. Entonces, este, me despierto porque me despiertan unos gritos. ¡Hala, a ver! Entonces, yo me despierto y fue así como que… ¿Qué tipo de gritos? De peleas, o sea, de peleas, o sea, de que estaba alguien discutiendo. Y luego, pues yo me desperté y fue como que, ¡hala, madre! Pues qué pedo, ¿no? Entonces, vi así de que todo oscuro y vi así de que pura selva, o sea, pura vegetación, así de que… Puro follaje, follaje, pero así de que oscuro. Fue de que, ¡madre! Y el camión estaba, pues, detenido. Fue como que, ¡madre! Qué pedo. Entonces, para esto, los dos vatos que iban, el copiloto y el piloto, se estaban peleando afuera del camión. O sea, se están peleando, se están peleando los vatos. Pero, pues, allá tienen términos que yo, la verdad, no entiendo muy bien. Entonces, pues, supongo que no eran cosas bonitas lo que estaban diciendo estos vatos, ¿no? El lenguaje corporal les decía también otra cosa. Sí, o sea, también, o sea, así como que unos empujoncillos y de que, ¡vá! ¿no? Y yo nomás, pues, saco mis celis, pues, obviamente no tenía señal. O sea, y fue como que, ¡verga! Pues, ahora, pues… Voy a grabar. ¿Qué hago? Digo, no, pues, dije, no, pues, lo que tenga que pasar, pues, que me pase jetón. Me volví a dormir otra vez. Me vuelvo a dormir otra vez, ¿no? Entonces, me despiertan, este… Pero ya me despiertan en otro lugar, que también era una… Era como un ranchito, pero con un chingo de palmeras y así. Estaba medio extraño, ¿no? Y me dicen, oye, ma, ¿y tú aquí te bajas? Dije, ¿aquí no es el table, güey? O sea, no creo que sea aquí, güey. Dije, no, aquí te bajas tú, aquí te vas a quedar tú. Ahorita vienen tus compas de la banda. Dije, ¿pero dónde están ellos? No, pues, no, no sé, pero ahorita vienen. Dije, no, es que ellos me dijeron que se iban a ir al table. O sea, ¿por qué yo me quedo aquí? ¿En dónde estoy para empezar? O sea, me dicen, no, mira, tú nada más, este, pasa la cerca y más al fondo vas a ver una cabañita. Ahí te quedas, güey. Dije, así se llama el table, la cabañita. Y pues, yo dije como que, bueno, ¿y mis cosas? No, ahí mañana vas por ellas. Pum, los dos se arrancaron, se fueron. Y yo me quedo así de que, en la mera oscuridad, así en medio de la nada, eso como que, madre, güey. Y dije, no, pues, voy a hacer lo que me dijeron, ya, pues, si me pasa algo, pues, ya qué chingados. Este, pues, ya paso. Era, pues, una puerta de cerca. Y ya en lo que paso, pues, empecé a escuchar así como que galopeos. O sea, como que ruidos así entre el follaje. Y yo así como que, a la madre, ¿no? Pues, me han dicho que aquí hay, pues, jaguares y animales así bien salvajes, ¿no? Aquí hay costarricenses, dijiste. Sí, o sea, cosas que aquí en México, pues, no, uno no ve, ¿no? Sí, así es. Y dije, ah, pues, está cabrón el pedo. Me empecé a, ya, pues, ya, ya me dio miedo, o sea, ya. Dije, no, pues, está raro. Y se empezaban a escuchar así como que galopeos cada vez más cerca y más cerca y más cerca. Pues, yo, la neta, no veía nada. Entonces, en eso, este, sale una persona de la cabaña antes de que yo llegue. Y me dice, ah, ¿usted es quien viene de México? Y le dije, sí. Me dice, ah, está bien, aquí se pueden quedar, aquí se va a quedar usted. Le dije, ¿y los demás? Me dice, pues, no sé, yo pensé que venían con usted. Me dice, ¿viene usted solo? Y le digo, sí. Me dice, ah, no, pues, no hay problema. Usted, pásele y siéntase como en su casa. Dije, ah, no, está bien. Y dice, pero para esto, ya cuando volteo, pues, siento como que algo medio raro atrás. Así han empezado muchas películas de terror, güey. Chile. Siento como que algo medio raro atrás, ¿no? Y fue como que… Acá como que una respiración medio extraña y de repente así como que una boca abriéndose. Volteo. Y lo primero que vi fue así que un hocico así abriéndose a soltar un mordidón. Y pues yo, pues, grité bien culiado, o sea, grité bien culiado y corrí. Era un pony, güey. Nada, es pony, güey. Al chile, es un pony. Mis compas de la banda te lo pueden corroborar que ese pony me hizo la vida imposible. En esos días que nos estuvimos quedando ahí. Y esa chingadera mordía, güey. No te podías salir a miar. Y de hecho, o sea, nos tenían prohibido miar afuera porque esa chingadera te encontraba y te mordía. Pero una chingaderita sí. Pero era bien salvaje esa mamá. Ese pedo era bien salvaje. Se llamaba Tonka. Le decían Tonka. Eran los 50 centímetros más peligrosos de Costa Rica. No, la neta sí, güey. Y luego, pues, dije, no, pues, ya me fue ya bien mal. O sea, ya me quedé como un pendejo. Me mordió. Casi me muerde un pony. O sea, ya quedé como un idiota. Dije, pues, ya se me arruinó la noche. O sea, ya qué. Ya me voy a dormir. Total, me duermo. Y ya entre medio duermo. Ya como a las seis de la mañana se escucha así por afuera de que puros... Y de repente así me abren la puerta y llegan toda la bola de cabrones de que... Pero, güey, ¿por qué chingos no llegaste? Todavía en pedos. Pedísimos. Pedísimos. Pero, güey, ¿por qué chingos no llegaste? ¿A dónde andabas, güey? ¿Por qué chingos te fuiste en el camión, güey? Te hubieras venido con nosotros, güey. No, no. No, no, no. Tú te vas a dormir en el piso, güey. Me jalan así de las patas, güey. Páralos pa'l piso. Y le dije, ¿y en qué me voy a dormir? Me aventaron una toallita. En el pony. En el pony. Y de que, no, pues, ya duérmete ahí, güey. Y ya, pues, pa' acabar de chingar me terminé durmiendo en el piso en una toalla, güey. No mames. Pero, así es el tour. Eso sí es el tour, güey. Eso lo vale, güey. Así es el tour. Sí, güey. Vamos a ver y cosas. Tú dijiste que fue un awal, güey, mejor. Díiste que fue un awal y no un pony. De hecho, hay un documental de esa gira hasta ahí en YouTube. Del pony. Y sale el pony. Esta es la especie más salvaje de todo Costa Rica. Ah, güey. Estuvo con madera. Estuvo buena esa historia. Estuvo con madera, güey. Chinga. Muy buena. Muy buena anécdota, carnal. Esta va para blues. ¿Recuerdas cómo y a qué edad fue tu primer contacto con la música? Sí. Este… Ay, el primero, el primero… Es que tuve varios, ¿no? O sea, el primer contacto con la música fue yo descubriendo que un micrófono se podía conectar a un estéreo, de esos estéreos que tenían como cassette y luego disco y luego como para tocar discos, ¿no? Entonces, yo recuerdo que encontré un micrófono y dije, pues aquí dice mic. Entonces, pero tenía como siete, ocho años. No creo que sea microndas. No creo que me vaya a calentar. Entonces, ya… No creo que sean siglas de mayor. Entonces, bueno, ya lo conecté y descubrí que se podía poner un CD y que podía cantar arriba de ese CD. Sobre el CD. O sea, ese fue mi primer contacto. Y luego ya más grandecita, tenía como catorce años y… La historia es que yo estaba haciendo un taller de video, era alumna de un taller de video y me llevaron a grabar una presentación de un grupo norteño que se llamaba, bueno, que se llamaba el Grupo Taller. Y este grupo era regional, pero de Polca, Chotis, Redoba y esas ondas, ¿no? Entonces, voy y entrego el material del video y me dicen, oye, ¿conoces como adolescentes que les guste tocar? Y yo así, soy yo. Y luego ya fue como, pues, vamos a hacer intercambio. Tú me grabas videos y yo te enseñé a tocar el bajo sexto y te enseñé a tocar la guitarra y todo esto. Entonces, a la semana siguiente, yo ya era parte de la banda tocando la guitarra y el bajo sexto, pero pues tenía como catorce años, ¿no? Entonces, no sabía a qué me estaba metiendo realmente, que si era una banda profesional y yo lo veía como un juego. Entonces, pues ese ya fue el contacto, que desde ese momento hasta ahorita no me he salido de la música. Pero hasta ese momento tú no sabías tocar ningún instrumento. Sí, sabía tocar la guitarra, pero poquito, ¿no? O sea, círculos, o sea, cositas así. Entonces, pues ahí ya fue cosa de bien en forma, de ensaya todos los días después de la escuela, métete a grabar un estudio, aprende cómo va el metrónomo, aprendete cómo subirte al escenario y todas esas cosas. Y ya desde ahí, o sea, como los maras, ¿no? Entré y hasta ahorita, mira. Ya no has podido salir. No me puedo salir. Ya no puedes. Ya. Está prohibido. ¿Qué le quieres decir a todas esas bandas que humillaste en el Festival Zapal llamado La Ventana? O sea, en el concurso este. Qué polémico eres. Qué polémico eres. Sí, que fuiste la mejor. No, no es cierto, no. Pero no gané. Sé que fui la mejor. Ah, mira. Pero no gané. Está de humildad. ¿Cómo fue esa experiencia? Es que estuvimos bien chidos, ¿verdad que sí? Sí, que sí. ¿Cómo estuvo esa experiencia? Pues, a ver, realmente, ah, bueno, ya me acordé. Salió la convocatoria y la verdad es que yo la veía, ¿no? Yo veía la convocatoria, pero no enviaba nada. Yo era como, ni me van a apelar, ¿no? Ni me van a apelar eso. Aparte, es en saltillo, ni me van a apelar y así, ¿no? Y de repente, un día, yo manejo muchas redes, pero soy malísima para contestar. O sea, me tardo un chorro para contestar. ¿Rexy? ¿WhatsApp? ¿No? ¿Instagram? No. Muchísimo. ¿Pero por qué? Porque ves el mensaje y le dices, al rato lo contesto, o porque no lo lees, o qué. Iván, no me dejará mentir que se me juntan todos los mensajes. O sea, así. O porque dices, no me importa lo que están diciendo. No, no, no. Entonces, hay prioridades. No, 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 en verdad, se me juntan todos los mensajes. Chongo a mi madre. Y luego me da, sí. Y luego me da como una onda de, tengo que contestar todo esto y así, ¿no? Pero bueno, total, ese mensaje se fue. Y luego pasa de que dices, ah, ya pasó mucho tiempo y no le contesté, ya como que luego da pena contestar así. Yo tengo una forma de que. Dos meses después. Bueno, no, tampoco. Yo me puedo tardar, a lo mucho me puedo tardar unos cinco días, a lo mucho. A lo mucho. Y como que la gente que me conoce sabe que, güey, si no te contesto, mejor márcame, porque estoy atorado en algo. Ya. Entonces, bueno, total, ese mensaje se fue a spam, ¿no? Y, bueno, era el mensaje del Zapal invitándome al concurso. O sea, yo no sé qué pasó, pero les juro que yo no envié nada y tenía un mensaje. Lo trajiste. En Instagram de que, oye, hemos visto que eres de Monterrey y que no sé qué. Entonces, este, pues no tenemos una banda de morra ni nada. ¿Cómo la ves? El algoritmo nos dice que pasaste tres horas viendo. Sí, güey, así, ¿no? Puras vistas de la blus. No manches, pero aparte se me fue a spam. Y, este, como que yo lo vi en spam y lo borré. Ya. Entonces, llegó otro mensaje después. Pero yo estaba así de que en la noche de que, ay, ¿qué será esto? Y de repente, me están hablando del Zapal. ¿Qué está pasando? Con madre. Y ya les dije a estos vatos de que, oigan, este, pues yo creo que hay que ensayar en chinga. Y hay que armar todo el show en chinga porque ya lo teníamos, pero no, no, no tan así. O sea, no tan bien hecho. No estaba muy amarrado. Y aparte como para hacer una transmisión y que el tiempo era muy rápido y que era una entrevista en medio. Y, pues, te dijeron todo. Perdón, te dijeron todos los bloques. Entonces, era bastante, este, pues vamos a armarlo. Y, literalmente, la experiencia estuvo muy chida porque, pues, para empezar, era la primera vez que tocábamos juntos. Con Fer Cano, el tecradista. Sí, ya ha estado aquí, Fer. Le mandamos un saludo. Ya ha estado. Ajá. Este, era la primera vez que tocábamos juntos. Era en un foro que, obviamente, no conocíamos, con personas que no conocíamos. No sabíamos el backline. O sea, conocíamos el Zapal y que iba a Global Case y así. Pero no conocíamos qué tanta magnitud iba a tener. Y, este, pues, realmente sí fue una gran experiencia. No, pasamos como a diferentes rondas y así. Al final no ganamos, pero esa participación sí nos ha traído cosas chidas. Ok. ¿Valió la pena, entonces? Sí. Qué chingón. Chido, chido, chido. Oye, Bluesy, ¿para cuándo viene nuevo material de Blues Marentes, el disco? Fíjate que... Ya lo estamos esperando, ¿eh? No, nosotros también. Todos me están esperando a mí. Porque, este, básicamente ya lo tenemos, ¿no? Son alrededor de seis canciones. ¿Va a ser más un EP o si va a ser un... ¿Lo vas a lanzar como disco? Pues, mira, la verdad es que de repente como que se me botó. Y yo quería que fuera ya un disco porque tengo muchas más canciones. Pero también ya quiero que salgan, ¿no? O sea, si es un disco, imagínense, tengo seis y aquí hay que grabar otras cuatro y sean diez. No va a tardar infinidad de tiempo. Este, sobre todo por los tiempos de todos y por grabar, etcétera. Porque salga y toda la que se suba a la plataforma, así es todo un trip. Así que yo estoy contemplando, pues, que salga a lo mucho a finales de este año. Porque realmente quiero hacer como un evento y lanzar el EP, invitar a bandas, pues, que nos han acompañado este tiempo y todo este cotorreo, ¿no? ¿Nos invitas, por favor? Sí, 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 los invitamos. Y, pues, nada, realmente en este EP, que te digo que terminamos de grabar, no manches, le pusimos un chorro de tiempo. Yo sé que todas las bandas hacen eso, pero nosotros como nos veíamos bien poquito, era como vamos a sacar tal rola y vamos a ensayar un mes esta canción para que quede bien bonita y bien cuadradita, ¿no? Entonces, sí tienen mucha dedicación. Mamalón, mamalón. Oye, Las Hijas de Cuca, vivencia de tu lado punk. ¿Alguna vivencia o algo? ¿Te han corrido a algún lugar o a algún trabajo o algo así? Este, sí, quiero contar esa historia. Dale, dale, dale. Este es el foro. No, pues, Las Hijas de Cuca es una banda en la que participo como vocalista. También ahí hago canciones, escribo y etcétera. Pues, tengo muchas vivencias con ellas. Realmente tengo como siete años tocando con ellas y, pues, he estado en todo tipo de foros. Justo esta canción que se llama Me Corrieron por Funk. Pues, es que a veces yo como que veo cosas turbias y luego como que sí las cuestiono. Pero no las cuestiono de mala forma, sino que a veces se me pasa un poquito y las cuestiono como, oye, yo veo que está pasando esto, ¿no? Y yo pienso que es así. Pero dime tú de una vez, ¿no? Vamos a hablarlo así de una vez. Entonces, voy a preguntarle en ese momento mi jefe de los caballeros, así, para preguntarle como... Saludos. Yo estoy viendo que aquí tengo que firmar algunas cosas de Fender, pero aquí dice otro nombre, ¿no? Entonces, pues, obviamente, por decir eso, fue como... Samantha, ¿puedes venir, por favor? Ya, y de eso trata la canción, ¿no? De cómo me despiden por andar preguntando. Pero que realmente luego ya te das cuenta que todas las, este... La mayoría de los negocios regios tienen esta forma de operar, ¿no? Sí, muy empresarios y todo, pero pues mira. Y, este... Pues nada, o sea, básicamente de ahí salió mi correón por Pong, ¿no? Excelente título. Excelente título, sí, güey. A ti te vamos a correr por emo. Va a llorar. Sí. Ya no quiero preguntar nada. No, perdón, perdón, carnal, perdón. Ah, bueno. Este, blues, te vimos que en TikTok ya tienes, este, pues, mucho material y hasta un lado medio norteño. Sí. ¿Tienes pensado hacer un blues desde la cantina? La verdad es que me gusta mucho ese video. O sea, sí, pues, estaría bien chido, sí, en algún momento. Yo creo que obviamente después de sacar el EP, yo sí como que le apostaría a hacer cosas así, ¿no? O sea, visuales súper chidas. Sí, sí, sí. Aquí a este estudio vienen muchos gruperos, ¿eh? Por si quieres rentarlos. Fíjate que esta onda grupera, te juro que no la, no la busqué. O sea, de repente me puse como muy clavada con la forma de hacer sus canciones y con la forma, sobre todo Chalino Sánchez, ¿no? Y sobre todo, este, no sé, que los cardenales, así, o sea, como esta forma de hablar, de, como crónicas. Entonces, por ejemplo, yo estudié periodismo y uno de los géneros que más me gusta es la crónica. Y como que ahí se fue empatando. Y sobre todo, lo que me gusta mucho de la música norteña y de la música que hacemos nosotros es que podemos meter esos, este, esas poquitas cosas, no sé, que ustedes pueden escuchar Vendrás por mí y tiene un bajo quinto, pero también tiene un solo bien chido y también tiene como otra onda muy rocker, ¿no? Entonces, eso es lo que me gusta hacer. Un mezclas. Bueno. Grabaste algo, algo de video en, más o menos por agosto del 2021, creo. ¿Caminando? ¿Nos puedes adelantar de eso? ¿Fue caminando? No. Sí. Ah, ya. ¿Puedo hablar de eso o no? Este, sí. ¿Es secreto? Pues, yo creo que no sé. Sí, fíjate que, ajá, fíjate que, sí, fue como un corto o serie. Tiene una duración corta, pero pueden ser como poquitos capítulos. Entonces, hice tres canciones justo, pues, son norteñas, ¿no? Y son como muy conocidas estas canciones de que Flor de Capomo, Ingrato Amor. Y sobre todo, era como, también me pasó algo parecido a lo del Zapal. O sea, un día abrí el correo y yo también soy mala para checar el correo. Entonces, fue como, oye, este, ¿cantas esto? ¿Te las avientas? Una amiga de un amigo de un amigo me dijo que existías. Entonces, pues, ¿cómo ves? Sí. Sí, güey, te lo juro. Y ya, pues, salió de ahí. Entonces, fui a grabar esas tres canciones y aparte grabé como el video donde yo soy, pues, ahí como la persona que va y canta y hace el playback, ¿no? Y todo. Y sí, estuvo muy cotorro. Yo espero pronto verlo. Chido también nosotros. Es cierto, es cierto que antes, es que sí, sí, ya, ya faltan poquitas. Ya ahorita seguimos con ustedes. Una ronda, una ronda. Es cierto que te gustaban canciones de Panda, pero ahora ya prefieres mejor escuchar a Pandora. Sí, ¿no? Es que cambia, el amor cambia. Entonces, este, no, la verdad es que nunca me gustó Panda. O sea, solo fue un chiste. Por eso... No, no, no sé por qué. O sea, creo que son músicos muy, muy chidos. ¿Cómo se llama el baterista? No sabemos. Ah, con Cross. Este, bueno, con Cross me llevó chido. Y todo. No he ido a su estudio. Antes no nos llevamos tan chidos, ¿verdad? Pero sí, me llevó chido con él y todo. Realmente me parecen excelentes músicos y todo. Pero no sé, como que ese tipo de oleada, como que no la seguí tanto. Pero... Y Pandora tampoco. Digo, mi mamá igual la escuchaba, pero son más desgarradoras, ¿no? Creo que puedo escribir más ese tipo que citan el quirófano, ¿sabes? Sí. El otro de esas. Ya no voy a decir nada, ya. Ya se sintió, ya se sintió. Oye, si Blues, Blues chiquita en la versión, no se le hubiera ocurrido poner el micrófono en el estéreo, que no estuviera dedicada a la música por entero, ¿qué harías? ¿O qué te dedicarías, la verdad? Pues yo creo que el periodismo y... Pues sí, por ejemplo, redacto y realmente trabajo haciendo esas cosas creativas. Creo que algo de arte se hubiera sido como quiera. También, o sea, la parte de la música siempre he llevado como la redacción creativa y trabajar de reportera y trabajar como en estas cosas. Entonces, pues yo creo que eso. Siempre me ha gustado como inventar. Chido, chido. Ahora sí, va una pregunta para ti, carnal. A ver. Específicamente. Esta es una pregunta que ya es un clásico aquí, lo hacemos constantemente. Y quisiéramos saber cuál es tu respuesta si lo primero que se te venga a la mente. Si los extraterrestres llegaran a la Tierra y tuvieras un encuentro con ellos, ¿qué les presumirías de la Tierra o de los humanos? Yo creo que los perros, güey. Los perros son la mamada, güey. En realidad, o sea, porque si lo piensas, güey, son los animales como que más bonitos y más amigables que tenemos en este mundo, güey. Y creo que es algo muy envidiable, güey, que tiene nuestro planeta, güey. Es lo primero que se me viene a la mente. Sí, eso es neta. Es la mamada de que llegas a tu casa es lo primero. Ellos son los que te reciben. Llegas emputado y todos a ellos les vale madre y como quiera te reciben con la misma. Pero Alf comía perros, ¿no? Gatos. Ah, bueno, los gatos, ¿qué? Bueno, que se coman los gatos. Haciendo un pequeño paréntesis, a cada estrellita no le gustan los perros. Ni los gatos. No, no. Para mí que es alien, güey. No le gustan. Ese reptiliano. Que me caimanean. Uy, lo dije en vivo. Ya está saliendo mucha información. Oye, está chido esa respuesta. No la habíamos escuchado, güey. Ya puedo presumir que viene una entrevista musical solo para hablar de perritos. Ya está echado así. ¿Tú tienes perros? Sí, güey. Tengo un perro, un pastor australiano, güey. Es un desvergue el vato, güey. Pero lo quiero mucho. Tienen mucha energía, ¿no? No, sí, güey. Un desmadre. Ajá. Qué chido. Me gustó. Claro, esto sí. Claro, esto sí. Mauricio. ¿Si vas a tocar con Justin Bieber ahora que venga o no? Hombre, bueno, fuera, güey. ¿Pero si le enviaste solicitud? Pues no, pero al chile llegó. Ahí si me habla, ahí estoy, güey. Ahí estás. Ahí estoy, sin pedos, güey. Ahí estoy, güey. Bueno, carnal, ahí te va otra, carnal. Suponiendo, vamos a suponer, ojalá y no. Ojalá y no pase nunca. Pero tienes el síndrome de Tourette. ¿Sí sabes cuál es el síndrome de Tourette? Sí. Ok, bueno. Cada vez que ves una publicación, oyes una canción, o alguien menciona el nombre de Bad Bunny, se activa, güey. Y gritas una grosería. ¿Qué grosería gritarías? Considera que es en cualquier lugar, carnal, ¿eh? O sea, ¿qué gritarías? ¿Estás en el banco? Sí, en una iglesia, donde sea. Que alguien diga Bad Bunny, escuches Bad Bunny, o tú estás en el celular así navegando y va, gritas. Yo creo que es como en South Park, güey. ¡Teta, culo! A huevos, sí. A mame. Al chile, güey. Sí, sí, sí. Se vale. Sí, ya sería. Sí, ya eso ya no. Cada cinco segundos, dice. Ya no importa eso. No es censurable ni nada, ¿no? No, ya no. Ya es normalizado decir culo, güey. Sí, ya, güey. No debería, ¿eh? No debería, no debería. Aquí no, aquí no debería. Solo decimos perro. Aquí decimos las cosas peores. ¡Ay, no! ¿Qué dijiste? Ray, censuremos esa persona. ¡Ay, qué fuerte! Sí, y aquí nos llegó un mensaje de Mark Zuckerberg. No digan eso. Sí, se corta. No, vamos a hacer un clip. Luz Marentes dice pene. Sí, Luz Marentes dice pene. En vivo. Bueno, ahí están mandando… Ya con esto terminamos, canales. Espero les haya gustado la entrevista. Por ahí están mandando saludos. Ahorita los leemos. Sí. Están mandando saludos. O algo que quieran anunciar, no sé, algún contenido, algo que vaya a salir. Claro. Bueno, ahí van los avisos para requear. Eso. A mí se encanta. Pues nada, vamos a decir todo, ¿no? A ver, vamos a estar el 6 de marzo con Malditos Hombres y Somos Nubes en Meta Patio. La entrada es libre y es domingo. Para que caigan, porque esta es la única fecha que vamos a tener en Monterrey en todo marzo y yo creo que en todo abril. Entonces, este, domingo 6 de marzo, Meta Patio, Malditos Hombres, Somos Nubes, entrada libre. Más o menos 5 de la tarde en adelante. Ahí vamos a andar. Vamos en bandota, vamos en full band. La neta, suena bien chido. Somos como la banda del record. Entonces, sí, somos un chorro de datos. Así. Y este, y luego el 18 de marzo y 19, bueno, el 18 nos jalamos para Guadalajara y el 19 a Ciudad de México. Y de ahí empieza otra vez como un pequeño tourcito, Guadalajara, Ciudad de México, Puebla y no sé qué otra ciudad. Y pues nada más eso. Mis redes son arroba soy bluesmarentes, vayan a seguirme, soy buena onda. Y tus redes. Redes, es como Monster, pero todas las vocales están con una X. De panda. Sí. De panda. Así estoy en casi todas las redes. Como les dije, yo soy Harley, como las motos, y si estoy en Instagram, Harley, Iván, LS. Soy de los tres Harleys que conozco en Monterrey, o en todo Monterrey, entonces… Pero sí es real que te llamas Harley. Sí, güey, muchos piensan que es apodo, pero sí. Ah, va, va. Sí, así es. Mi jefe tiene un pedo con las motos. Ok. Y ahí estoy, para lo que quieran, sacando música y dando clases y tocando con… Lo bueno que tuvo una Harley, no una itálica, carnal. El Chile, güey. Sí, güey. Que no fue de reggaetonero. De hecho, mis tíos le decían de que, güey, a la niña no le ponga Suzuki, güey, por favor. Ay, si hubiera tenido una Indian. A su máquina, güey. Bueno, a su máquina, qué buena máquina tiene esa madre. Sí, pero sí. A parte, güey. No, mejor una Harley, güey. Muchas gracias. De nuevo. Bueno, pues ahí sigan a Bluz Marente, síganos en sus redes. Muchas gracias. Les mandamos un saludo a los que hayan estado aquí. No se vayan porque ya vamos a pasar ahora sí a la rola, ¿no? Entonces… Sí, nada más sobre ahí creo que por ahí mandaron saludos. Roberto La Rosa puso ahí saludos. Ay, saludos. A la enorme Bluz. A la enorme Bluz. A la enorme Bluz. Y por ahí, pues los que estén conectados, muchas gracias. Y ahora sí, quédense porque vienen los chidos. ¿Podemos ya ir acomodándonos? Sí, vámonos. Muchas gracias. Acomodándonos a las rolas. Adiós. Adiós.